Hola a todos, bienvenidos a mi canal, sean juicios de otro nuevo vídeo y en esta ocasión continuamos con la campaña de Resident Evil 2 Ya sabéis, tenéis en el canal los capítulos anteriores donde a este perro le pasaron cosas malas Y donde salió una mujer misteriosa que después veremos quién es Así que nada, vamos hacia adelante y vamos a ver lo que nos encontramos La chavala ha tirado por aquí, así que por aquí que tiramos nosotros también Vale, a ver por dónde se encuentran Munición que falta no hace, que estamos tiesos de las otras veces Por ahí se puede pasar, pero aquí que hay Mata de la comisaría, vale, no hay mucha historia Vale, sí Sala de tiro, pero vemos que hay aquí bastante munición Ahí tenemos un nota estirado Este parece que está muy muerto Vamos a dejarlo como que sí Uy, que... Cosa más mala Pobrecilla, tío Me da la acción, probética Vamos a seguir avanzando Este está ahí reventado No me creo que solo ustedes avivas Uy, ya sabía Hola No vamos a entrar porque no me fío Que seguramente haya munición y mierda por ahí Pero no me fío, no me fío Esto qué Esto creo que lo abre todo Así que nos vamos a estar quietecitos Sí, eso lo abre todo yo creo Este lo tenemos ahí Está agobiano el hombre Vale Por fin, un ser humano Hola, humano ¿Llevas mucho aquí? Bastante ¿Eres el único que queda? No, somos unos cuantos Buenas noticias No Salvo que te envíe Irons Irons, el jefe Irons, aún está aquí Qué importa Ojalá se lo hayan comido ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me enterró Tendría un buen motivo Pues sí Iba a filtrar sus trapos sucios Supongo que yo habría hecho lo mismo Eh, hagamos un trato Sácame y te daré esto No hay otra forma de salir de ese garaje Lo siento, no puedo Tengo que hablar con el jefe Mira Los dos estamos atrapados O nos ayudamos El uno al otro Ah, mierda Ya viene ¿Qué es lo que? Venga No seas cabrón Necesitas esto Sácame de aquí ya Dios mío Sí te ha sacado Pero el ojo La hostia ¿Quién va? Ahí estamos Soy yo Puedes apartar eso No sé qué ha pasado Ha sido tan rápido Te dije que te fueras No querrás acabar como ven ¿Lo conocías? Vaya Era un informante Con mucha información para mi investigación Lo que decías, ¿verdad? Eh, no puedes seguir ignorándome No sé ni tu nombre Soy Leon Kennedy Busca una salida Leon Mientras puedas Y hablaremos Me llamo Aida Me llama Ada, coño Aida Ada Tú no te llamas Leon Tú eres Leon ¿Cómo que trato hecho? Ya va Vamos chale Vamos Vaya ojo guapo Un circuitico, ¿no? ¿Esto qué es? Un manibele Otro panel de la cárcel Supongo que todos lo sabéis Especial panel de eléctrico Y ya nadie fue bien El panel de generador Que tenemos que encontrar la pieza Esto no va aquí, ¿verdad? Vale Vale, vamos al lío Vamos a buscar Al lío con el Leon Vamos a buscar La palanquita esta Me da a mí que va a descartivarla Así que sin miedo Ah, pues no va Pues no va Y supongo que todas las cartas Están cerrados Todas las cartas ¿Por qué chillas a esa mujer tanto? Nada Ah, pues supongo que habrá que volver Digo yo Vamos Pero el caso es que ahí fuera No había nada, ¿no? Vamos a mirar el mapa Celdas Tenemos el garaje Que es por donde hemos entrado Y la puerta Que no podemos abrir Así que Necesitamos la manibele Voy a volver a entrar, a ver Porque es que aquí no hemos visto nada, ¿no? O sea Aquí no hay nada Bueno, sí Están los zombies Pero que no Se puede entrar Ni se puede hacer nada Esta mujer Ni lo vamos a intentar Esperamos Esto Pero esto No hace nada Y ya está No hay nada más por aquí El circuito Espero que en el circuito No podemos poner nada En el circuito No podemos poner nada Quizás ya no lo podemos usar Esto tampoco Así que nos vamos de aquí, chavales Vámonos de aquí Este cablombrazo Que pesadilla Vamos a salir fuera A ver si por aquí encontramos Algo Donde Poder utilizar esto Vale Vale Creo que es por aquí Me parece Me parece que sí Por aquí Vale Como tenemos la manibele Escuchan por ahí Es un crapándico Es un crapándico ¿No? ¿Cómo puedo saltar ahí? Pobre mapache ¿Qué es eso, tío? Mapache Mapachicidio Ya tela Eliminación del equipo Llave torcida No se puede usar Pero aún puedo abrir Maleterio Las puertas del coche Vale Más llave Caja Y esta caja También hay Hay algo dentro Vamos a abrirla La llave Esa que nos han dicho La llave torcida Por aquí no se puede entrar Qué oscuro todo, tío Esto es un folleto Espérate Vale Esto es lo que hemos roto Mister Racco El tiro Lo hemos metido Aquí no se puede entrar Y sí Vamos a la parte de atrás De la galería de tiro Hacemos los cartuchos aquí Que los vamos a quitar rápidamente Y no parece que haya nada más aquí No me quedo acercado Porque eso Se van a levantar A ver No se levantan Así que nada Nos vamos de aquí Esto está recogido Aquí hemos dicho Necesitamos llave Hemos pillado una llave gastada Así que de aquí Nos vamos Vamos ahí Pasillo adelante Tenemos una salida aquí Aquí es por donde hemos entrado ¿No? Aquí es por donde hemos entrado ¿O no? Espérate, espérate Me estoy liando yo Me he entrado por aquí Sí, sí, sí Me he entrado por aquí Me he liado He liado bastante Estos son perros, tío Estos son perros Van a estar por ahí Escondidos Me van a pegar El susto de mi vida Hierba azul Son burados No me jodas Uy, la perrera Se van a escapar Me van a pegar aquí Viaje Es que no me fío, tío Voy mirando para todos lados Porque no me fío Uff Vamos por aquí Uy, esto es de cadáveres Ha llegado muerto En la cama de la celda Las manos siguen cerradas Por el rigor mortis ¿Qué debería pasar? Es muy probable Que muriera atrás Para apagar las luces Fallecido era un conocido Reptoman Encarcerado en varias ocasiones Probado hasta en la cárcel Se encajaba con sus diagnósticos alpínicos Chavales Se viene el repullito No os asustéis, ¿vale? Ahí ha hecho masa Ahí ha hecho masa Coño, abre Ahí ha hecho masa también Cucarachita Ven, que voy a hacer cucarachas Ven, que voy a hacer cucarachas Niña Venga, abre coño Ahí Una planta Que la vamos a combinar Ahora mismo Combinar Hierba mixta Vale Todo esto está abierto Vamos por la otra parte No hay nada Aquí tampoco Así que Abre cosita Nada Este es de escapa Ah, ya Llave roja ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo lo sabía que le ibas a saltar? No, coño No te ha levantado justo donde estoy apuntando Hasta el otro también se ha levantado Cuesta de jodido Ocho Quiere Ahí Déjame Que no se cae Madre mía Qué duros que son los cabrones Bueno, ya tenemos la llave Que es lo importante Es que, por cierto Vamos a ir a la otra zona A abrirla Vale Aquí Ahora los perros se van a escapar Muy raro Yo me esperaba que se hubiesen escapado por ahí Pero no, no se han escapado Vale, espera Era por aquí Parking El parking decía que Una de las llaves era para los Maletarios de los coches Habías dicho O algo de eso O puerta No se Era por aquí, ¿no? ¿Dónde estaba eso? ¿O me equivoco? Voy que me equivoqué Sí, por aquí No, por aquí no era No, por aquí no era Vale, es que estoy dando más vueltas Que que Vale, era por aquí Por la galería Aquí no era Sí, por aquí Ahora sí Arrimos Aquí Me había tirado por donde no era Aquí ¿Se han abierto? Sí Ya ves que se han abierto No hay nada, tío Todo esto para un rollo de película ¿En serio? Ha caído, ¿no? ¡Hostia! Una flash Cometerá Bonita Tío, qué bueno Es que estoy sin munición, tío Cuatro de uno y tres de otro Vale, nos vamos de aquí ¿Dónde salí ahora? Yo me estoy haciendo un lío Un lío Esta zona ¿Dónde estaba dando? Vale, antes hemos tirado por aquí Guay, guay, guay Total, ¿qué ha abierto eso? Para nada Tenemos la llave Que eso sí es buena señal Vamos a volver Para donde antes O sea, he ido hasta ahí Para Uh, que me creía que se habían escapado He ido para allá Para un puto rollo de película Es decir, que te da pistas Para el tema de De los puzzles y demás Mira, esta era la puerta Que estaba cerrada No No, esta es la de los De la mierda de este Manivela Esto está más cerrado Vale, aquí Era manivela O sea, que da el vueltón Para nada, chaval Vueltón del siglo Para nada Venga, salida A ver, ¿esto dónde da? ¿Se lo ha guardado? Sí Para el cántaro No lo habíamos guardado Bien Sala Pañaneta Pólvora Mezclada con esta Nos da cartuchito Ahí está ¿Qué es? ¿Una caja? Componete electrónico En caja ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos ahora? Vamos a hacer una cosa Voy a avanzar un poco Para adelante Que me ataque Que seguramente Hayan pichos aquí Y volvemos a por eso A ver No hay nadie ahora ¿En serio? ¿Esto qué es? Vale Tenemos que encender todo Y que se queden ¿No? Pues no Ha sido torrando O sea, creía que Había que dejarla ahí en medio Encendéndola todo Pero no No quiero fiar No 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 Hola Ala, tú Ala, tú Que le he despellejado Ven, 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 ven Ahí En toda la boca He reventado todo Che Qué guapo Eh ¿Qué haremos cura normal y corriente? Vale ¿Ves? Por eso no lo había cogido Porque sabía que me iban a salir pichos Casi que seguro Casi que seguro Ahí está Y esto si lo Caminamos No tiene nada No, sí Un pequeño componente electrónico ¡Ay! Lo que nos faltaba Lo que nos faltaba Para Para la otra zona Así que De putísima madre Y si esto lo combino con esto Eso es lo mejor que existe Esa medicina ahora mismo Oh puta Que se nos cuela Vale, vamos a correr Vamos a correr No quiero que haces munición Yo tengo poca No, que aquí no hay Uy, el perrillo Perrillo Déjame, cabrón Vale Vamos por aquí Vamos a hacer tu esquivo Toma 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 tu esquivo Loco Madre mía Que haces Dos balas No, por denaste No me salgas No quiero gastar balas Tío, prefiero curarme Ahora He gastado Vida A gastar balas Lo digo en serio Aquí sí Aquí sí Sí, porque si no Lo van a matar Es que me queda Un puto cartuchito Pero esto es lo que no quería Esto es lo que no quería Me he quedado tieso de todo Tieso de balas Tieso de vida Madre de Dios Bueno, bueno Podría haber sido peor Podríamos haber muerto No sé consuelos porque no quiero Vamos directo de aquí Con esto le daremos Energía a todo el circuito Eh, ya está Ya debería de ir Supuestamente Digo yo Pues han quedado conmigo Eso es porque falta Alguno más Vamos a mirarlo Porque esto no se puede Toquetear No No se puede toquetear Vale, entra de nuevo aquí Y todo lo menos Los perritos de los guapos Su puta madre Qué susto ¿Qué te pones por culo, bicho? Vamos a dar aquí una vuelta Para que entren aquí Y podamos salir Vale, no aguantar Se ha quedado pillado Me ha pegado el bicho ese, oño No, no, no Vale, tú tranquilo Proto se llegan los cabrones Vamos aquí Eh, vale Era por aquí, tío Habíamos tirado por el lag No era Madre mía Qué folla hemos liado Vale, aquí Munición de escopeta Al menos Bueno Dos cartuchitos No está mal La pistola Medicina Mira, una máquina de escribir Para guardar partida No va a venir bien Eh, esto Para combinar con Con la Con la pólvora Sombrero Yo quiero el sombrero A ver Vamos a guardar esto aquí Guardar Y vamos a guardar la pólvora Si encontramos ahora Pues No, saca Ahí está Hagamos Munición magno Ojo Que puede que encontremos Otro Bicho de esos Componente electrónico Ahora sí que es verdad que Ese no lo entiendo Para que sea posible Habrá algo roto por aquí también Vamos a la luz Vamos a oscuras Como los mongóricos Voy a dejar el rollo de película aquí Y la munición magno También Y esto me lo voy a llevar todo Porque es que no sé si me va a hacer falta Si no me va a hacer falta O qué Vamos a guardar aquí otro poco Y sale Aquí a la derecha Vale, esto va a presentar Justo ha salido el bicho, tío A ver cómo hacemos esto Mierda ¿Y este no se queda mongólico? Déjame Déjame No me ataques No, sí, sí Sacaeamos Mierda ¡Manda! Ya se ha transformado Nota este Pobrecillo Ya se ha transformado Ya se ha transformado Vale, supuestamente por aquí Llegamos a ¿Dónde estaba? A ver qué me dio Por aquí me había dejado yo cosas antes Esencialmente era polvo Ahora la vamos a combinar Para más cartuchos de escopeta Era por aquí Vale, ya salimos al centro Vale, vale, vale Hemos vuelto aquí Hemos dado un vueltón de la hostia, tú Pero bueno Ya estamos aquí de nuevo Vamos a picar Ah, aquí la teníamos La pólvora guardada Pólvora de calidad Coger Combinar con esto Y munición Vale Vale, yo creo que ya Cargamos 15 balas Y 4 escopetas Nada más Este Este Pobrecillo Marvin Marvin Joder ¿Qué? 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 ¿Qué me estás contando? ¿Qué se ha llevado? Lo prometo Madre mía Marvincito Madre mía Marvincito Madre mía Vale, según las notas Esto aquí Vamos a meter la llaga Vamos a meter la llaga aquí abajo Mejor Y eso ahí Perfecto Vale Ahora habría que ir A donde se utilice la monivela No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Un puto diker ahora Me han matado No puede ser Madre mía Tío Madre mía No me he esperado ese diker para nada Vale, chavales He llegado hasta aquí de nueva He tenido que matar otra vez A nuestro compi Pero Ahora sí que es verdad Que estoy sin munición No sé cómo lo voy a hacer Esta parte Y creo que hay que tirar por ahí A la fuerza Porque, porque, porque Creo que sí Que hay que tirar por ahí a la fuerza Vamos a ver Cómo lo hacemos Ahí Está ahí Está ahí el cabrón Vale Tengo una corta Jocando el juego Ya no me ha dado Me he quedado en su puta madre Aquí ya no hay municiones Ni hay nada No, tío Me distila Vale Hay un cuchillo La 102 Es que la 2 Sí, mira La 102 lo tengo A que no tenemos la 103 Pillamos pólvora Vale Vamos La 103 hay cuchillo de combate Voy a correr y ya está Mi suerte Pero por qué no te estás quieto Hijo de puta Déjame en paz ¿Qué te habré hecho yo? Vamos a meternos aquí La minivera no la podemos quitar Tío Vale Esto da la parte de abajo ¿No? Está grande Vale, no Aquí era donde no habíamos cargado El leaker ese Vale Esto da la oficina Ah, y aquí es donde hacía falta El USB Pero que no lo tenemos todavía Así que A ver por dónde coño Tiramos, tío Claro, aquí no tengo yo Nada para abrir No sé por dónde tirar, chavales No me acuerdo dónde era Vale, por aquí Abrimos aquí Vamos, por aquí se puede entrar Otra cosa es que tengamos que tirar Ahora mismo por aquí Mira, más polvo Mira, más munición Mira, otra miel de cicada esta Vale, creo que lo tengo Creo que lo tengo Vale, era Este, este, este Este, este Este, este 1, 2, 3, 4, 5, 6 No No, joder 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Vale Vale, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 20 horas después lo conseguí Para nada Ahora seguro que es una tontería Que me da A Ticlita de repuesto Le faltaba Así que Vamos a volver Y la vamos a colocar Así podemos coger más expansión Del Brother Más expansión del Lo diré Del, del, del De De la mochila Lo mismo desde el otro lado Hubiéramos llegado más rápido Como no me acuerdo Exactamente dónde era Está, está aquí el cabrón todavía Ese hombre no se va a ir En la vida Va a estar esperándome Hasta que, hasta que me mate Está detrás Creo que hay uno detrás Y otro delante Vale, déjame, déjame, déjame No me hagas pupa Cabrón Vale, ahora sí vamos a poder Era la 203 y 203, 203 Y 203, 203 y 103 Ahora sí Ahora sí, pillamos primero este Que lo tenemos más cerca Y otra expansión de bolsillo Y nos va a venir De perla Vale Vale, ahora nos vamos Pero por qué soy así ¿Qué hubo he hecho yo? ¿Qué hubo he hecho yo? Toma Flau Eh No, esta es roja, ¿no? O rosa Coño, qué color es, eh Rosa Vale Aquí no hay nada Vaya venía con darme sustos tenéis, eh Desgraciado Es que no quiero, ya digo No quiero gastar munición Pero van a llegar los bichos fuertes Y no voy a poder defenderme Y no quiero Esta es la verde Que no tenemos ¿Se escucha otro? No, tío ¿Por qué a mí? ¿Qué hubo he hecho yo? Pues hay pocos, ¿sabes? Pues hay pocos, ¿sabes? Me cago ¿Cómo está todo eso? Madre mía Vamos a guardar aquí Porque al final me van a matar Chavales, lo vamos a hacer por aquí Mañana continuaremos con más Sí, me he cambiado de ropa Fijaros qué cosa más rápida ¡Pipa! En un cambio de escena me he cambiado de ropa Así que dicho, chavales Dejadme en los comentarios Si os ha gustado el vídeo Como siempre Un buen like Y se agradece Suscribiros a todos aquellos que no estéis Nos vemos en el próximo vídeo directo ¡Hasta otra!